Hola que tal amigos, yo soy Carlos Sanz y les doy la bienvenida a nuestro espacio de InfoSalud. En esta serie de micros estaremos compartiendo mitos y realidades sobre la diabetes. Los niños con diabetes que toman con responsabilidad el cuidado de su diabetes, siguen todas las indicaciones médicas y conocen el padecimiento, tienen un crecimiento normal. En realidad los infantes y adolescentes con diabetes pueden no alcanzar una estatura deseable cuando su tratamiento con insulina es inadecuado. La insulina es una hormona determinante en el desarrollo y crecimiento de los niños con o sin diabetes. Además de controlar el metabolismo de los hidratos de carbono, también tiene que ver con la síntesis de proteínas que son los ladrillos de nuestro cuerpo en la etapa de crecimiento. Si un niño o adolescente no cuenta con insulina suficiente, entonces se carecerá de ladrillos suficientes para que su edificio alcance la altura deseada. Yo soy Carlos Sanz y esto fue InfoSalud. Recuerden que para enviarnos sus temas y sugerencias para desarrollarlos en nuestro programa de InfoSalud, nos pueden escribir a través de la cuenta Twitter, arrobaSanzOficial, a través de nuestro fans base en Facebook, CarlosSanzOficial, y nos escuchan a través de PositivaRadioFM.com y StereoPlayWith.com. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!